¡Adiós! 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 Entra por el cuero, muere los tejidos con rabia y arranca De hecho las arterias para causar hemorragia Vuela la sangre, va, tira de fresa Salsa, bolognesa, siroque, frambuesa Una cascana de arte contemporáneo Todo el rojo vivo sale por el cálido Hay pocos duñeros, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que viene una, dos, 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 dos Hay poca dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que viene una, dos, 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 dos Sería inaccesible el que alguien te mate Si cada bala cortara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario Habría que ser millonario, pero no es así Se matan por montones Las balas son igual que baratas que los condones Hay poca educación, hay muchos cartuchos Cuando se lee el topo, se dispara mucho Hay quienes se asesinan y no dan la cara El rico da la orden y el pobre la dispara No se necesitan balas para probar un punto Es lo único, no se puede hablar con un impunto El diálogo destruye cualquier situación macabra Antes de usar balas, disparo con palabras Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Cuidado que viene una, dos, 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 dos Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Cuidado que viene una, dos, 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 dos Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, pero hay muchas balas Cuidado que viene una, dos, 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 dos ¡Gracias!